¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis pasando estos días festivos lo mejor que podáis y que lo estéis disfrutando de una forma diferente, pero que los estéis disfrutando y que sobre todo, sobre todo, sobre todo, estéis aprovechando para abordar mucho, mucho, mucho. El vídeo de hoy es mi último vídeo del año del 2020, que vamos a dejar atrás por fin y serán, pues eso, nuestros últimos avances del 2020. Os prometí que en diciembre tendríais vídeo de los últimos avances del año y, bueno, lo prometido es deuda y aquí los tenéis. Vamos a empezar por el último proyecto que he acabado en este año, en este 2020, que es este. Todavía me queda, lo he acabado de sacar del bastidor ahora mismo. Mirad, todavía está por aquí la señal de... bueno, pues de eso, del bastidor. Y ha sido un sal de Blackboard en el que empezamos en enero, yo creo que empecé el 13 de enero o una cosa así y lo he acabado el 26 de diciembre. Han sido 52 semanas, que son... que corresponde cada una de las semanas a cada uno de los bloques y, bueno, pues parecía que no le íbamos a acabar y, mirad, ya llegó su fin. Yo no le voy a poner borde alrededor porque a mí, ya os lo he dicho en otros vídeos, a mí me gusta mucho así y, bueno, mirad, le puse esa frase, la de sonríe, porque aquí estábamos, bueno, pues eso, en plena pandemia y, bueno, y puse aquí, pues eso, sonríe, que, bueno, pues eso, que la vida es única, que lo que hay que hacer es disfrutar de la vida, sonreír y no enfadarnos. Y, bueno, pues veis, mirad, esta es la última fila de bloques que acaba así con unos tonos así como en dorado y, bueno, creo que ha quedado bastante bien. Este aún no sé cómo voy a hacer, si voy a hacer un banner, si lo voy a enmarcar, si voy a hacer un pinky, no sé. De momento está acabado y lo que tengo que hacer es primero plancharlo para quitarle las marcas del Frisio y luego ya, bueno, pues ya pensaré, de momento lo voy a guardar y cuando me venga la idea de cómo montarlo, pues lo saco y lo monto. Y que se me había olvidado deciros, está íntegro, hecho con hilo CXC y la tela es una Ida Base 14, ¿vale? Bueno, pues este es el último proyecto que he acabado en este 2020. Vamos con otro sal. Mirad, vamos a ver, que lo voy a sacar de aquí. Este es un sal de la marca Little House. Mirad, es ese el que os voy a enseñar ahora. La parte de arriba está toda hecha. Y, bueno, el mes pasado ya había hecho esta casita y este mes ha tocado el arbolito central. Bueno, ya sabéis que lo estoy haciendo, somos cuatro las que estamos haciendo este sal. Entre ellas está esta paloma y dos amigas y dos amigas más. Y la verdad que es que los sales así como entrega a fáciles es que son una maravilla hacerlo. Y mirad, el mío va así. Cada una eligió la tela que creía que mejor le iba a ir al bordado. Yo elegí una Lugana Murano Vintage. Y la verdad es que me encanta. Pensaba yo que iba a ser demasiado oscura. Pero me gusta muchísimo porque le da este toque de antiguo y me está encantando cómo queda. Además, los motivos se ven súper bien. Mirad, este es el motivo de este mes. Que como podéis ver, mirad qué bien se ve. Este mes ha tocado bordar todo esto. Y bueno, pues eso. Todo el árbol que tiene un montón de hojitas con estos dos pajaritos y las dos ovejitas que son una monada. La verdad es que son monísimas. Y bueno, pues eso. Para las que tengáis dudas, una Lugana Murano corresponde como si fuera una Ida 16. Y este lo estoy bordando en mano. No lo estoy utilizando bastidor. ¿Vale? Y ya para el mes que viene, pues tocaría la otra casita que va aquí al lado. Así es que cuando veáis los avances de enero, veréis ya la casita hecha. Bueno. Pues este es otro avance. Ahora vamos a por un proyecto que os he enseñado hace muy poquito, muy poquito, muy poquito. En un vídeo que dije que iba a empezar dos proyectos nuevos. Bueno, pues ahora os voy a enseñar uno de ellos que ya lo he empezado. Nada. Llevo muy, muy, muy poquito. Llevaré como unas 100 crucecitas. No llevo más. Y bueno, más o menos me he planteado de ponerme de reto unas 100 cruces semanales. Porque es que me estoy dando cuenta que si lo hago así, avanzo muchísimo. El reto es, pues eso, unas 100 cruces semanales es mínimo. Y mirad, os estoy hablando de esta novedad de Letty Stiff, que ya os enseñé también en otro vídeo. Es de la colección Vintage. Y bueno, pues esta hortensia que tiene estos colores que me encantó. La verdad es que es preciosa. Tiene un colorido que me encanta. Junto con esta, hay otro que hace pareja que también os enseñé en otro vídeo. Esto es, este es un kit, mirad, de la marca Letty Stiff, que ya lo he dicho antes. Y lo podéis encontrar en Punto de Cruz y Arte, en esa tienda. Y bueno, como os decía, que le he dado, nada, unas puntaditas. Pero bueno, oficialmente se empezó en el 2020 y este espero acabarlo en el 2021 porque la verdad que no es muy grande. Y mirad, lo que llevo es esto, que sería la esquinita esta de ahí arriba. ¿Veis? Mirad, esa esquinita pequeñita ahí. Bueno, pues es este trocitín el que llevo. Y lo estoy haciendo en este bastidor de la marca NURGE, que también os enseñé en un vídeo. Que esto es como de silicona. Y la verdad que, a ver, es un pelín difícil poner la tela en el bastidor, pero una vez que la tienes puesta, el bastidor es una auténtica maravilla. A mí me gusta mucho, mucho, mucho. Me gusta muchísimo. Además, si veis que por cualquier cosa la tela no está tan tensa, simplemente no tenemos que quitarlo ni del bastidor ni nada. Tiramos así un pelín y enseguida se vuelve a tensar. Y la verdad es que, mirad, me encanta. Este bastidor, la verdad es que me ha sorprendido mucho, porque no pensaba yo que digo, uy, veremos a ver, que no tiene tornillo para ajustar ni para nada. Y la verdad es que es que me ha gustado mucho, mucho. Me gusta mucho. También lo podéis encontrar en la tienda de Punto de Cruz y Arte. Lo tienen en dos colores. Lo tienen en azul clarito y lo tienen en este que estáis viendo, que es de color rosa. Y este creo que es de 20 centímetros. Para mí, una medida perfecta. Bueno, pues este es otro mini avance que os quería enseñar. Vamos a por otro. Otro, que me tiene, la verdad es que me tiene bastante sorprendida de cómo está quedando. Ya os enseñé en otros vídeos. Bueno, deciros que las fotitos que os están apareciendo por aquí es como llevaba el proyecto de la última vez que os lo enseñé. ¿Vale? Y, bueno, pues yo estoy cosiendo, estoy bordando mi primera mirabilia, que es esta. Y es un kit de Aliexpress de la marca One Room. Mirar, es esta mirabilia. Y la verdad, digo, bueno, veremos a ver, a ver esto cómo queda y tal. Y la verdad que me ha sorprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya vais a ver ahora en el avance. A ver, vosotras, ¿qué opináis? A mí, la verdad, es que me está súper encantando. Mirar, le he dado un empujoncito, a ver, para mí es bastante, porque ya sabéis que llevo muchos proyectos en marcha. Y mirar, a ver, esperaros, os voy a quitar la aguja de aquí. Y mirar, mirar lo que llevo. Bueno, le he puesto ya la carita a esta mirabilia. Bueno, tiene una cara lindísima. Es que me ha sorprendido muchísimo. Le hice también todo el punto lineal, para ver bien la definición de los ojos, así de la boca y tal. Y la verdad que ha sido una auténtica sorpresa. La vez anterior solo tenía hecho esta parte de la cornamenta y parte del pelo. Y mi avance ha sido, bueno, pues toda la cara, toda esta parte de aquí y ya voy por aquí. Eso sí, esta mirabilia lo que tiene es un montón de colores metálicos. Pero son unos, mirad, mirad qué bonitos son esos colores metálicos. Y la verdad que me está sorprendiendo mucho. Los huequitos que veis aquí, que están sin bordar y por aquí, es porque hay que poner la pedrería, que también va cargadita de pedrería. Y bueno, pues lo estoy haciendo en una Lugana Britney, que correspondería a una Aida 14. Y esta, bueno, pues la teñí yo, evocando a los colores así de los bosques. Y creo que va a quedar, creo que va a quedar muy, muy, muy bonita. ¿Qué os parece? Me encanta más, me encanta bordarla. Se borda súper bien y me está gustando muchísimo. Bueno, un avance más. Y a ver, vamos a por otro. Bueno, ahora os voy a enseñar un proyecto que me gusta muchísimo, pero que lo he tenido ahí aparcado un tiempo, porque claro, con todo lo que llevo en marcha, pues bueno, unos meses veréis avances de uno, otros meses veréis avances de otro. Y bueno, pues así iré haciendo. Además, yo voy cogiendo los proyectos, pues bueno, pues eso. Pues según lo que me va apeteciendo en ese momento bordar. Y como os decía, os voy a enseñar uno que hacía tiempo que no veíais. Y es, bueno, es de la casa Little House. Este no es un kit, es un gráfico. Os voy a recordar qué gráfico es. Mirad. Es este gráfico que se llama de libraria y me parece, me parece precioso. Pero ya os digo que si os parece bonito en la foto, bueno, el bordado queda súper preciosísimo. Mirad. Este es como lo llevo y ahora os digo que es lo que he avanzado en él. Mirad. Mirad qué bonito. Bueno, pues la vez anterior tenía hecho lo que es esta parte toda completa, pero esto todavía no lo había hecho. También le bordé las letras, romance. Y ya he empezado el segundo, como si dijéramos, el segundo bloque. Aquí va otra casita. Y bueno, pues así lo llevo. La verdad es que me está encantando. Lo estoy haciendo en una tela que se llama Lucán, que compré en Casa Zenina. Corresponde a una ida 16. Y bueno, es una mezcla entre una lugana y un lino. De hecho, lleva en su composición, lleva lino. Y ya sabéis que esta tela para este tipo de proyectos, madre mía, me vuelve, me vuelve loca. Porque es que creo que tiene un color que es perfecto para este tipo de diseños así más antiguos. Lo estoy haciendo con hilos CXC y hilos DMC de las dos clases. Porque tengo de los dos y en este tipo de proyectos no pasa nada porque mezclemos de varias marcas. Incluso si hubiera tenido de anchor y hubiera necesitado algún color de anchor, pues lo hubiera utilizado. ¿Vale? Bueno, pues este, a ver, la agujita la voy a quitar de aquí porque a lo mejor no lo estáis viendo bien. Os lo vuelvo a enseñar. Es una monada. Mirad el pajarito con la farola. Que mirad, la farola está encendida. Esta luna en color dorado. Y la verdad es que es que a mí estos diseños me fascinan. Es que me encantan. Me encantan. Bueno, vamos a por otro. Otro proyecto que también me tiene sorprendida lo bonito que está quedando cuando lo bordo. Mirad, es este kit de la casa Ove. Y bueno, es este kit tan súper tierno de mamá Osa con su osito. Y bueno, la vez pasada creo que tenía ya la cara hecha y había hecho algo del punto del lineal. Y seguí con el punto lineal, pero aún me falta un punto lineal que va por aquí en un rosita muy claro. Que bueno, pues que todavía no lo he hecho. Mirad, el avance que le he hecho es, ¿veis? Es este. Osito bebé, la cabecita. Mirad, ya casi, casi, bueno, casi que está. Y bueno, me centré también un poco en esta zona que no la tenía rellena y ya he tirado hacia abajo. Y la verdad que me está encantando cómo está quedando. Queda precioso. Los hilos de este kit no puedo, a ver, no es como un amor-odio que tengo con ellos. Porque me parecen que son raros, no os puedo decir si son buenos o malos, sino que para mí son un poco raros. Pero sí que es verdad que una vez que los bordamos, es que el bordado queda precioso. Entonces, por eso tengo ahí ese amor-odio. Pero, a ver, que ya os digo, que kit de esta marca tengo más, ya lo sabéis. Y no voy a dejar de bordarlos, porque es que quedan espectaculares. Ya lo veis aquí. Quedan preciosos. La tela es un azul cielo, muy, 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 muy clarita. Vamos, yo diría un azul hielo, más bien. Y es una ida 16, ¿vale? Vamos a por otro. Bueno, pues otro avance es un jeven. Ya sabéis que llevo dos jeven en marcha. Os voy a enseñar el primero. El primero es mi jeven de los búhos, de la familia de búhos, ya sabéis. Que es una familia de cuatro búhos. Un papá, una mamá, un búho un poquito más mayor y un búho más chiquitín. Bueno, pues el búho más mayor ya está bordado, ya lo sabéis. Y ahora estoy bordando, pues eso, pues a papá búho. Y he bordado toda esta zona por aquí. También he tirado hacia abajo y ya me he venido por aquí. Y bueno, pues mi intención es ya bordar por aquí y continuar hacia la parte de abajo. A ver, el fondo es todo, ya veis, es todo azul. Que se hace un poquito pesado porque es todo igual, todo igual, todo igual. Entonces lo que hago es que lo voy intercalando. Hago, por ejemplo, un par de cuadraditos de 10x10 de azul y cuando tengo eso hecho me voy por aquí a que haya un poco más de cambio de color. Y así lo voy intercalando porque es que si no, de verdad, que se hace un poquito pesado. Y con este jeven lo que tengo propuesto es hacer mínimo 500 cruces a la semana. Y la verdad que es que con estos retos, a mí personalmente, me funciona fenomenal, pero fenomenal. Y además es que parece que no, pero se avanza un montón. Lo estoy haciendo en una ida, mirad, es una ida 18. Que la cogí en Anmisor y lo estoy bordando íntegro, íntegro, íntegro con hilo CXC. Porque los jeven yo no os recomiendo que mezcléis marcas de hilo. Si la hacéis con DMC, DMC. Si la hacéis con Anchor, con Anchor. Si la hacéis con CXC, con CXC. Pero yo os recomiendo que no mezcléis marcas de hilo porque cada marca tiene su propia tintada. Yo a mí con CXC, a la vista está. Y ahora vais a ver el otro jeven que tiene más color y más confeti. A mí personalmente me gusta cómo quedan. Y el otro jeven que me tiene... Bueno, madre mía. Si es que en todos los proyectos digo lo mismo. Pero es que la verdad es que con cada uno de los proyectos no sabéis, cada vez que me pongo a bordarlo, todo lo que puedo disfrutar. Es que disfruto con cada uno de ellos. Yo tenía que ser como una arañita, tener seis patitas para por lo menos bordar tres proyectos a la vez. Porque de verdad, es que yo lo disfruto muchísimo, disfruto mucho bordándolo. Bueno, este es el otro jeven. A ver cómo lo pongo. No vais a ver mucho. Yo voy a decir lo que he avanzado. Pero no vais a ver mucho porque tuve que mover la tela hacia arriba porque ya no podía seguir bordando, porque ya estaba aquí abajo. Y entonces, bueno, pues lo he tenido que mover hacia arriba. Ya llevamos más de la mitad del proyecto. Y bueno, todo lo que ha avanzado, mirad, parte de esta botella que ya se está viendo. También esta otra botella que ya también casi casi que se ve. Toda esta parte del gato y todo esto. Que esto es una de las agarraderas del caldero donde mamá gata está haciendo sus pócimas para hacer pompitas de colores. Y bueno, lo estoy haciendo todo también con hilos CXC. Pero en esta ocasión la tela es una AIDA 16 y es de la marca DMC. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? En las dos telas, tanto en la de Amizoc como en esta, me gusta mucho cómo queda. Cómo queda y creo que, mirad, creo que en AIDA 16 también queda con una definición espectacular. Entonces ya, si decidís alguna de vosotras iniciaros en algún heaven, no tengáis miedo por hacerla en una AIDA 16 que también queda muy bien. Eso sí, si es un heaven de esos mega grandes, pues a ver, hacerlo en una AIDA 18, sabes que te va a quedar un poquito más pequeño. Por reducir medidas, pero vamos, que esto como es una cosa de disfrutar y de hacerlo a gusto y de estar, eso, pues eso, de disfrutar del bordado. Mirad, ¿sabéis lo que os digo? Que lo hagáis en la tela que más os guste. Incluso en una AIDA 14, porque si veis que una AIDA 16 tampoco podéis hacerlo en una AIDA 14. Que yo he visto heaven hechos en AIDA 14 y quedan espectaculares también. Bueno, pues este es el otro heaven, ya sabéis que también, que se me olvidaba deciros, lo estoy haciendo con otra amiga, y que hacemos 500 cruces semanales. Y mi último proyecto que os voy a enseñar es un proyecto que, bueno, pues de estos últimos que dije que iba a empezar antes de que se acabara el 2020, es el Verona de la marca Merecha y, bueno, mirad, ¿veis? La fundita que le hice, que esto también os lo enseñé bien, bien todo en un vídeo. Y mirad esto, es un sal, que lo estamos haciendo las mismas cuatro amigas que estamos haciendo el sal de las casitas de Little House, que entre ellas está Paloma. Y, bueno, hemos dicho que vamos a hacer entre 200 y 300 cruces semanales. Yo ya he hecho la semana que ha pasado y ya he empezado a hacer parte de esta semana. Esta es la parte de florecita y aquí hay como una especie de ventana. Y aquí, como podéis ver, están saliendo unas letras porque aquí en el gráfico aparecen unas letras que pone Trattoria o algo así. Y lo estoy haciendo en la tela, es un kit, lo estoy haciendo en la tela del kit, y lo tengo en un bastidor NURGE del número 4, que, bueno, pues que podéis encontrar en la tienda de Punto y Arte. Y, bueno, aquí tampoco tenéis mucho para ver porque, bueno, pues ese poquitín es el que llego. Y hasta aquí llegan mis avances. Ahora os voy a traer el avance de mi marido, que ya le queda súper, súper poco. Esperad un momento que voy a por él y os lo enseño. Bueno, y el avance tan, tan, tan esperado. Bueno, mirad, os lo voy a poner así. Este es su revés, que ya sabéis que tiene un revés muy, muy, muy limpio. Y tachán, 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 tachán. Mirad, mirad, mirad. A ver, lo voy a poner así. La vez anterior tenía, nada, un trocito de por aquí, iba así por aquí. Ha avanzado todo esto. Y, bueno, como podéis ver, os lo voy a acercar. Es un kit de Aliexpress. En esta ocasión es una marca, es una copia de un Dimension. Mirad, no me había dado cuenta, ha empezado también a hacer esta casita, todo esto. Bueno, el avance es considerable. No le queda ya nada para acabarlo. Yo creo que quizás en un par de meses, o así, dos meses, entre dos y tres meses lo tiene acabado, si no es antes. Y, bueno, mirad, por aquí todavía le queda por rellenar. Todas estas zonas blancas las tiene que rellenar, pero, bueno, él dice que las rellenará cuando él crea conveniente. Y nada más. Este es su proyecto, no me digáis que no es precioso. Bueno, pues hasta aquí llega mi vídeo de avance de hoy, que, como siempre os digo, espero que hayáis estado un ratito entretenidas, que hayáis disfrutado, que seáis muy, 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 muy felices y que espero veros en mi próximo vídeo. Y que bordéis mucho, 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 adiós.